Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy es sábado, sábado, o al menos eso me han dicho esta mañana, es sábado, sábado Y hoy mi gente tenemos un reaccionando, claro que sí, a tiempo, como no Por cierto, ayer se me olvidó en este vídeo que hice del reto de la semana, vale decir que Obviamente al tener un nuevo evento, quiero que me mandéis vuestras mejores jugadas en el nuevo evento, vale Ya sabéis, tenéis por abajo el email al que mandarlo, si queréis podéis mandarlo o a reto de Caramelo O a mejores jugadas, vale, a cualquiera de esos dos podéis mandar los clips de las mejores jugadas del nuevo evento, vale Me ponéis en el título, nuevo evento, y así yo lo puedo ver tranquilamente, vale, lo he dicho Enviadme vuestras mejores jugadas en este nuevo evento, a esos emails, vale, a cualquiera de los dos me vale en este sentido Y poco más, esta mañana he salido a andar con mi madre, me he levantado a eso de las 8, 8 y media Más bien de las 8 y media, porque el reloj no me ha, mejor dicho, el móvil no me ha despertado No me ha sonado la alarma, la verdad, pero bueno, me he levantado a las 8 y media, vale Para la gente que no lo sepa, aquí en España puedes salir a la calle entre las 8 y las 10 de la mañana Y entre las 8 y las 11 de la noche, si mal no recuerdo, vale No he salido para tarde, siempre, yo le he salido hoy a la mañana, vale De 8 a 10 está permitido salir para andar, pasear, con unas pautas No a más de un kilómetro de tu casa, no sé qué, no sé cuánto En fin, unas pautas, vale Bueno, he salido con mi madre aquí a andar un poquito y nada, hemos tardado pues media horita Y demasiado, porque la pobre mi madre estaba ahí en plan, uff, yo me aficio, yo me aficio En plan, uff, digo, venga, vamos, otra vueltina más por aquí, que no, que no, yo me aficio Digo, vaya, por Dios Digo, mamá, estás a mayor, eh Me dice, tengo ya más de 60 años, digo, ya lo sé, mamá, ya lo sé, no te preocupes, compañera Y nada, a ver si mañana salimos a andar otro ratito, porque yo que sé, así está bastante bien, ¿vale? Porque muchas veces dice, madre mía, que es que no hago nada aquí y tal Dice, duermo encima muy mal, digo, claro, si es que no gastas energías, ninguna Así que lo he dicho, mamá, nos echamos un paseíto por las mañanitas de, yo que sé, una horita O pues así, o lo que ya pueda, y listo Pero bueno, mi gente, me dejo ya de chachara Y vamos ya al reaccionando Por cierto, estoy todos los días en directo en Twitch Caramelo barra baja ninja, también deciros que tengo un canal secundario, ¿vale? Así que iza a verlo, hijos de la chingada madre En este caso, como reaccionando, tenemos un nuevo vídeo de JKNS2 Que sería el concepto de cómo sería un élite de Vigil La verdad es que lo he visto así de lejos y... Tiene muy buena pinta, ¿vale? Os lo digo, tiene muy muy buena pinta Dice, mira, el concepto está basado en... Lo vemos por aquí arriba, ¿vale? Está muy guay, la verdad, está muy chulo el concepto El tema de que se pueda customizar, digamos, la cara de Vigil ¿Vale? Porque si os dais cuenta, es una máscara totalmente Aplanada o lisa, entre muchas comillas, ¿vale? Porque tiene sus arruguitas, coño, es acero, se supone Pues podría ser una pantalla, una pantalla LED, ¿vale? Donde pudiéramos poner, mira, imaginad esto ¿Os imagináis poder poner esa skin a Vigil? O incluso el nombre de cada uno Yo qué sé, mil mierdas, ¿sabes? No sé, que si pudiera personalizar mucho más eso Madre mía, a tres de vida se ha salvado Uno versus cinco, a tres de vida, ¿será capaz? Vamos, si quita acá por esto, la verdad es que me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta ¡Oh my! Puto suelo uno Toma, el puto suelo dos No hay dos sin tres, como dijo nuestro amigo Toma ¡Oh! ¡Oh, a ver, qué bueno! Tengo que decir que lo está haciendo muy bien Obviamente, supongo que se lo hará Porque es un, no sé, es un clip aquí del Jaker Hinslet 2 Y no va a poner el clip que no se lo haga la gente Que buenísima, ¿eh? A tres de vida, tío A tres de vida ¡Qué crack! Mira, 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 el rusito ¡Qué buena, eh! ¡Sí, muy buena, eh! ¡Muy bien, la verdad! Estoy flipando, ¿eh? Me flipa así con estas jugadinas Mira, la verdad es que el nivel ha aumentado ¡Oh! Oye, Nes ¿Cuatro? Se ha hecho cuatro, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro ¡Uf! ¡Four kills! ¡Sí! Sí Sí, creo que ha sido de las mejores killcam en este sentido O sea, cuatro kills en una misma killcam ¡Increíble! Por cierto Para la gente que venga nueva a Twitch Tenéis en cuenta que Twitch es una plataforma seria ¿Vale? Nada de niñateos ¿Vale? Pues ya lo he dicho muchas veces Hay gente que no entiende la plataforma O no quiere entenderla, ¿vale? ¿Por qué? Porque... ¡Hola! ¿What? ¡Hola! ¡Qué fuerte! Lo he dicho Hay gente que no entiende la plataforma O no respeta a los streamers ¿Vale? A la gente que está ahí ¡Qué buena tú! Así muy buena esa, ¿eh? ¡Uf! Aún así Muy buena Lo he dicho Que hay gente, ¿vale? Suele ser niños, chicos Que no entienden, ¿vale? No entiende cómo funciona esto ¿Y qué pasa? Pues que vienen Estoy jugando a otra cosa Que no es R6 Que al menos jugué R6 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 en plan ¿Cómo? A las tres veces que digas Cosas de ese estilo Baneado estás ¿Vale? O sea, para gente que venga en ese plan Que no lo haga Porque va a ser baneado, ¿vale? Y da igual que te crees otra cuenta Porque... Vale, un poco el volumen Da igual que te crees otra cuenta Porque en el momento que yo te baneé De una cuenta Hola Lo he dicho En el momento que yo te baneé De una cuenta No te vas a poder unir Con ninguna otra, ¿vale? Aunque te la crees Después de ese baneo Da igual, ¿vale? Así que respetas al streamer Al chat Y cuando entres a un directo Decir Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va la cosa? No pedáis saludos Porque ese... No sé Siempre digo, ¿vale? O sea, eso es que me toca mucho Hoy le cae la cabeza, tío Mira el bikini party ¡Bikini party, baby! A que se le cae la cabeza al compi Y lo mata a los dos, tío De hecho, tampoco pide el saludo Porque yo el tema de los directos Los entiendo como si estuvieran En la vida real, ¿vale? Y yo cuando voy por la calle No voy pidiendo a la gente saludos En plan ¡Hola! ¡Salúdame! No digo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te importaría saludar a... Eso? Mira, lo puedo entender Con un respeto Con un hola Buenas tardes ¿Qué tal? Pero un... ¡Salúdame! No, la verdad O sea, llevo todo este tiempo Haciendo directos Lo he dicho Llevo haciendo directos Todos estos días Estoy súper contento Porque ya el chat Se va a estar convirtiendo en Yo qué sé Lo que yo quería, ¿vale? Que es gente civilizada Y normal, ¿vale? No niños diciendo ¡Saludas, saludas! En plan Juega R6 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 En plan, no Tal cual, la gente que viene en ese plan Lo siento mucho Pero es baneada, ¿vale? Así que por favor Quiero que comprendáis Lol 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 Es verdad, claro Como solo tienen escopeta No pueden hacerle... O sea, no pueden matarlo de lejos Para así decirlo Es decir, que no es tan evitable El spawn pick Vaya Por eso no son escopetas Vale, lo he dicho No creo que suene... Bueno, sí, realmente es... Hola Suena riña Pero es así, ¿vale? En plan, no me gusta Que la gente venga directamente Al directo ¡Saluda! Y se pire del directo En plan, si vienes al directo Para verme ¿Vale? Para conversar conmigo Para estar charlando Que me cuentes un poco tu vida Yo la mía ¿Sabes? Así que eso Los madrulleros ya están cansados De ver a gente decir Juega R6 Me interesa que juegues R6 En plan Baneado Como si dices otra cosa, ¿vale? No es por R6 Es por la gente que viene Pidiendo cosas Sin tener ningún derecho ¿Vale? Y ya nos lo hagamos de eso Y seguimos aquí con el reaccionando Es que no sé Estaba haciendo ahora Unos cambios y tal Así en Twitch y tal En el OBS Para luego hacer Y tal Y me ha venido de cabeza La verdad Me da mucha rabia Ese tipo de gente Pero bueno Es como que tuvieran Es como si tuvieran Un derecho que no tienen ¿Vale? La gente que dice Juega R6 Juega R6 O me voy Y en plan Pues es que No es que no te vayas ahí Es que encima te iba a banear Tal cual, ¿eh? Porque es así ¡Hey! ¡Dale, Mestruska! Toma Toma, toma ¡No te tires! ¡Ahí va! ¡Qué cabrón es este! No se dice, ¿sabes? Toma Pues mira, soy muy buena Un buen baiteo Muy buena Muy buena Mira Juega R6 Como se ha puesto aquí A grabar Y hacer todos sus clips Así me gusta, ¿ves? ¡Qué buena! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué cojones Hacía con él ahí? ¿Qué cojones? Está empanado Tanto uno como el otro, tú No me lo creo No me lo creo Vaya Vaya inútil El termite Vaya Madre mía Todo empanado, tío ¡Ay, pengu! Todo hace tiempo que no lo veía ¡No me lo veía! ¡No me lo veía! Voy a bajar un poquito la cámara Ahí yo creo que está perfecta Está más blanco que de costumbre, cosa mía Ahí, ahí De que sí No sé qué ha dicho No me estaba enterando Estaba cambiando la cámara Y no me he enterado De hecho, yo también estoy muy blanco De que de costumbre, ¿vale? Es normal Si antes sale poco Y me siente ahora Que no puedo salir ¡Lal! ¡Lal! ¡Qué suerte! Encima se queda Hostia, te metí una cosa Madre mía Estamos en... Esto que son casuales, ¿algo? Sí Sí, pero la gente está en panadísima, tío Además, es casual en el o bajo, ¿eh? En ese sentido ¡Ay, mira! El mate mío De este muchacho Tengo que hacer algún vídeo Es muy gracioso, la verdad Se va a caer el, ¿verdad? Sí, diría que sí Lo he dicho Creo que ese es mate mío Y ese es muy, muy gracioso De hecho, yo veía vídeos Hace muchos años y tal Y me molaba bastante Y eran vídeos de coña Pero vídeos de coña En plan de verdad ¡Oh! ¡Nerviosa jugada! ¡Nerviosa jugada! Casi se mata Pensaba que se caía Mira King George ¡Oh! Es partner de Corsair, tío ¡No! ¡Oh! 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 Y lo peor Y la mala suerte que ha tenido también Bueno, la buena suerte que tenéis que encima era Kali La que estaba afuera, ¿sabéis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Grande, grande! Ahí, abajo los trolls Joder El volumen Está súper alto O sea, tal cual O sea, cada vez que tiene la música le baja el volumen Y justo cuando le baja el volumen quita la música Ah, ahí está abajo Muy listo, ¿eh? Tengo que decir que es muy inteligente Mucho, mucho coco Mucho hico ahí arriba ¡Oh! ¡Nice, nice! Muy bien, amigo Muy bien No he visto la vida del muchacho este Eso es lo que, hermano Los vibos tienen que estar y si no están están entonces entonces ¿sabes? Porque si los vibos están no tienen un buen momento Así que ¿sabes? Ajá, sí Yo voy a... ¡DUDE! ¡DUDE! ¡Gracias, hombre! No iba a engañar O sea, no os voy a engañar Os iba a saltar esta escena Pero he dicho Venga, vas Es que no me están tirando nada que decir, la verdad Y mi gente Hasta aquí el videito de hoy En este caso Estoy reaccionando aquí a... ¿Cómo sería el élite de Vigil? Pues la verdad es que molaría muchísimo Aunque en ese caso imaginaros Por ejemplo aquí nos han enseñado digamos la máscara Pero imaginaros también Esa pechera que tiene No sé, que la pudiésemos hacer más o menos del mismo estilo ¿Vale? En plan camuflarla Que pudiera en plan que fuera como de leds o algo así del estilo, la verdad Y pudiéramos customizarla ahí como nos diera absolutamente la gana ¿Qué os ha parecido el videito? ¿Qué os ha parecido esa idea de Vigil? A mí me molaría bastante Que pudiera poner ahí Chúpate esta Flanders Por ejemplo ¿Vale? Así alguna de esas Pero bueno Mi gente lo he dicho El tema de Twitch Lo he dicho Estoy siempre o estoy casi todos los días en directo en Twitch ¿Vale? Estamos ahí siempre unas 4 o 5 horitas Estamos probando muchos nuevos juegos etc. ¿Vale? Para toda la gente que vaya nueva Eso no es YouTube ¿Vale? YouTube Tengo que deciros que es una selva ¿Vale? Y la gente en YouTube hace lo que le dé la gana Ya sea insultar Ya sea exigir cosas sin tener por qué Ya sea tratar a la gente como si fuera mierda ¿Vale? En Twitch no es así ¿Vale? Así que en Twitch la gente entra en directo Saluda Saludos a los demás Se pone a charlar con el chat si quiere Se pone a hablar con nosotros en plan con el streamer si quiere Pero siempre desde el respeto Puedes criticar todo lo que tú quieras Siempre y cuando desde el respeto Que vienes a decir gilipollas Pues te vas baneado Y luego no me vayas a venir por Twitter Porque encima son así de gilipollas ¿Vale? Y esto ya lo digo en plan en serio Que nada Que los baneamos Ya sea yo o mis moderadores Del directo Del chat Y que pasa Que como he dicho antes Actualmente Si yo baneo O mis moderadores Banean a alguien En ese momento Luego esa persona Aunque se cree otra cuenta O venga con otra cuenta No va a poder estar Bueno en el chat Porque está baneado igualmente ¿Vale? Porque Twitch ya es así ahora Y en el momento Que tú baneas una cuenta Le baneas todas las cuentas Que haga O en este caso Utilice desde ese PC Tal cual O mejor dicho Desde ese IP Que es mucho más diferente Porque te tendrías que cambiar De casa Para poder comentar En un directo Si estás baneado Mi gente Nada Un placer No seáis tóxicos ¿Vale? Que bueno Tengo ahora mismo en la cabeza El caso de Lolito ¿Vale? Que se me acaba de venir así Que se fue en su momento De Karmaland Porque la gente era gilipollas Era muy tóxica Tal cual Pero luego Mira todo el apoyo que tenía En fin Mi gente Un placer Un buen desastre Y nada Lamento esa chapita Pero hoy me apetecía Hablar de ese temita Y bueno Habíamos hablado poco Pero bueno Es lo que hay Un placer Un buen desastre Adiós Un placer Gracias por ver el video.